¿Qué tal queridos amigos de OVM Radio? Estamos en un nuevo segmento de humor y estamos felices de estar con ustedes. Hoy te voy a traer un pensamiento, así que quiero que prestes atención, escuches y tomes nota. Y así fue como me quedé encerrado en la chimenea atrapado como dos meses. Vinieron los bomberos y todo. Y los bomberos me parece que vi por la ventana y estaban re apurados. Sí, un montón. Bueno, ¿cómo venimos del trabajo, muchachos? Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una carta. Una carta que llegó tarde, a ver quién será. Jorge, 49 años otra vez el que pide más cosas. Jorge, siempre Jorge, mira. Ay, ay, ay. Hola, soy Jorge, tengo 49 años, soy de Massachusetts. Querido Santa Claus, te quiero pedir plenitud para mi familia, un poco de paz para todos ellos y para mí. Pero creo que necesito que me arregles el dolor de espalda porque tengo un dolor que no puedo dormir. Ayúdame a descansar, por favor. Pero esta persona me está pidiendo a mí cosas que no hacemos nosotros. Sí, porque nosotros regalamos juguetes. Es algo al revés. Claro. ¿Quién es el que da paz y tranquilidad? Conozco a alguien. ¿A quién? Se llama Jesús. Ah, Jesús. Claro, claro, Jesús es el que necesita. Jorge necesita a Jesús. El cura todo. Claro, exactamente. Hay que escribirle a Jorge y decirle que Jesús es el remedio. Sí. Bueno, salud. Y sí, cuántas veces ponemos nuestra confianza, nuestra paz en personas cerradas. Yo te quiero decir y yo me digo que quiero poner mis ojos en Jesús porque Él es el que trae paz, el que da felicidad, el que cambia el lamento en danza. Así que animate y vení a la fuente de amor que es Jesús. Nos vemos en el próximo segmento de humor aquí en OVEMERRADIO. Hola, bienvenidos a este su programa Compartiendo la Visión. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como cada semana compartir con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes y agradecemos por la fidelidad de siempre. En especial enviamos un saludo a nuestros hermanos en la fe de Toulouse Radio que siempre están compartiendo este contenido positivo que hacemos a través de OVEMERRADIO. Hoy estaremos conversando con Isaac Piguave. Es un pastor, músico y compositor nacido en Ecuador, quien actualmente está residiendo en Perú. Isaac, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. Estamos muy contentos, bendecidos de ser parte de este maravilloso programa. Claro que sí. Va a ser un diálogo muy ameno, Isaac. Vamos a estar conversando de cosas que yo sé que la audiencia quiere saber y yo también. La primera, Isaac, eres muy joven. Lo podemos ver a través de la pantalla. Háblame, ¿cómo puedes ser pastor, músico, compositor, artista? ¿Cómo puedes llevar todos estos dones y talentos que Dios te ha entregado? Sí, bueno. Te comento, esta área del pastorado creo que viene a raíz de haberme casado. Mi esposa es hija de pastores y creo que por ahí viene. Pero obviamente desarrollo esto de liderazgo con los jóvenes desde que vengo de Ecuador, desde adolescente prácticamente. Imagínate, yo siendo adolescente como líder de jóvenes, ¿no? Pero así ha tocado. Y bueno, en este tiempo que toca desarrollar todas esas áreas, nos hemos retado muchísimo a creerle a Dios, ¿no? A obedecer su voz. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Obedecer el llamado que Dios nos da. Dios dice, tienes que ir para la derecha, tenemos que ir para la derecha. Si tienes que ir para la izquierda, para la izquierda. Pero sí, quizás sea un poco agotador, pero es placentero. Claro que sí. Un poco agotador, pero bien gratificante, porque sabemos que el Señor renueva tus fuerzas cada día para que sigas adelante con estos dones y talentos que Él ha depositado en ti. Isaac, ¿en qué momento de tu vida se despierta quizás el amor o este compromiso tan grande que Dios ha puesto en ti? ¿Fue estando en Perú? ¿En qué momento se desarrolla todo? Bueno, desde siempre, ¿no? Desde siempre. Yo tengo un hermano mayor, que él, bueno, él es el productor, en este caso, productor musical, ¿no? Y bueno, con él siempre hemos venido de chiquitos, ¿no? Este proyecto, por así decirlo, tiene desde que yo tenía unos 14 años de edad. Ese sueño, ¿no? Ese sueño y esa pasión de estar en esto de la música. Mi papá, mis padres siempre nos apoyaron en el sentido de la música. Nosotros decíamos, yo mira, quiero esa guitarra. Y papá hacía todo lo posible, no sé dónde, pero lo hacía. Y ya dale, vamos. Tenemos que montar algo ahí. Queremos como un estudio. Y dice, ah, ok. Vamos a ver cuánto cuesta. Y bueno, siempre nos hemos visto involucrados en esto, pero puedo decir que cuando recibí, o sea, una cosa creo que sería la pasión que uno tiene por servir a Dios en esta área, ¿no? Yo quiero servir a la música, pero creo que la otra cosa es cuando Dios te llama, ¿no? Cuando recibes un llamado de parte de Dios. Y bueno, en mi caso creo que eso ocurrió a los 20 años, donde Dios tuvo que como revolverme el cerebro y cambiar todo lo que yo pensaba, todo lo que yo anhelaba incluso. Quizás uno anhela, ve a un artista grande, ¿no? Y dice, yo quiero ser como él. Pero no solamente se trata de admirar a los grandes, ¿verdad? Ellos son nuestros mentores. Pero se trata de un llamado, ¿no? Se trata de obedecer un llamado, obedecer a la voz de Dios. Y bueno, recuerdo que estaba, yo había llegado a la universidad una vez, ¿no? Y entonces yo tenía una percepción totalmente diferente acerca de la música. Pero esa noche, esa noche que yo estuve ahí en el estudio, puse una canción que quizás sea muy conocida, pero es de Marcos Brunet. Y entonces escuché la voz de Dios. De repente mis lágrimas comenzaron a caer. Y el Señor me dijo, para esto te llamé. Y ahí empieza todo ese camino. Hicimos, con mi hermano hicimos, grabamos ahí de manera casera, ¿no? Algunas cosas que nunca salieron. Algunas sí, otras no. Pero todo se vino a dar cuando yo ya vine acá a Perú. Recibí nuevamente ese llamado de parte de Dios. Y Él me dijo, oye, es tiempo de dar lo que tienes. Entonces yo le dije, Señor, ¿cómo que es tiempo de dar lo que tienes? Yo siempre he estado en la música, he estado en la iglesia ministrando las alabanzas, ¿no? He estado ahí liderando a los jóvenes en la iglesia. Entonces, como que yo no entendía a qué se refería el Señor, pero Él me dijo, es tiempo de dar lo que tienes. Entonces, en ese momento no encontré respuesta de parte del Señor. Pero unas semanas después, no sé cuánto tiempo habrá pasado, tuve como una visión donde yo pude ver, yo sé que las canciones no las puedes ver, ¿no? Se pueden escuchar. Pero yo vi las canciones, como ver el nombre de las canciones, no sé cómo explicarlo. Entonces, entendí que cuando Dios me estaba hablando de dar lo que tenía, no era simplemente predicar, ¿no? Ahí en la iglesia o con los jóvenes, sino que se trataba de esta área de la adoración. Claro que sí. Y bueno, así es como ha ocurrido. Qué bonito que el Señor te ha ido guiando, te ha ido llevando, de verdad, a través de su camino para que tú también seas de impacto para otras vidas. Qué bueno que estás en el pastorado y ahora qué bueno que te has decidido ya a seguir predicando y llevando a la palabra a través de la música, Isaac. De verdad, nos alegramos muchísimo por eso, lo que el Señor esté tratando a través de esas canciones que visualizaste, que viste los nombres de cada una de ellas y hoy son un sueño realidad para bendecir la vida de muchísimas personas. Y hablando de eso, de las canciones, ¿por qué tus canciones y quizás no comenzar haciendo covers? Ah, ok. Muy buena pregunta. Sí, creo que justamente viene ligado esa pregunta a lo que te comenté anteriormente. Cuando Dios me dijo, cuando Dios me habló acerca de dar lo que tienes, entonces yo lo asocié no solamente con mi talento, que todos me lo han dicho, de cantar bien, ¿no? De la música, de que eres buen músico, de que tocas bien, de que cantas bien. Creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Y sí, creo que también el hacer covers da una, pienso que da una oportunidad como para crecer tus redes sociales, para tener más seguidores, para que el canal de YouTube crezca, que está muy bueno, está muy bueno. Pero en mi caso no fue así, no fue así. Sentí de parte de Dios que Él me hablaba específicamente de mis canciones. Es más, antes, cuando realizábamos algún evento, una noche de adoración, casi siempre trataba de tocar mis canciones, aunque la gente no las conociera, aunque la gente no las conociera, aunque no las cantara, pero bueno, en el momento que estábamos todos adorando, de repente todo el mundo estaba cantando esas frases en las canciones. y eso me llenó muchísimo de confianza en lo que Dios me dijo y enfocarme en no solamente tener seguidores en las redes sociales o hacer crecer el canal de YouTube, sino marcar esa esencia que el Señor me daba en intimidad con esas canciones. Y ese es mi anhelo, ese es mi anhelo desde el principio hasta el final. No descarto la idea de que más adelante pueda cantar la canción de alguna otra persona. Me encantan todas que lo haría, claro que sí. Ahora a seguir con tus canciones, de verdad que son temas que impactan muchísimo la vida de cada uno de ellos. Y hablando de redes sociales, nosotros tuvimos la oportunidad de ver tus redes sociales y también eres una persona muy familiar Isaac, ¿qué representa la familia para ti? Ah, sí, claro, mi familia, mi esposa, mi hija, mi esposa sí es peruana, mi hija obviamente también. Mi hijita tiene tres años y bueno, ¿sabes? En el primer lanzamiento que nosotros hicimos, justamente habla un poco, se asocia un poco al área que ahora me toca hacer, de ser padre, ¿no? Pero mi familia, créeme que es como el motor, el motor de todo este proyecto. Creo que Dios ha usado mi familia para impulsarme también a hacer esto. Ellos tienen muchísimo que ver. Mi esposa incluso, ella es la que me empuja, es la que me empuja y me dice, oye, vamos que así lo vamos a hacer, así lo tenemos que hacer. Creo que casi el, no sé, el 80% de lo que puede verse, de lo que yo puedo mostrar quizás, tiene mucho que ver mi esposa, ¿no? Ella es la que me impulsa en todo. Qué bonito que hables así de la familia, que siempre nos impulsan, que siempre nos ayudan, y sobre todo, que te empujan cada día a lograr tus sueños en Dios, Isaac. Eso es maravilloso y es un buen mensaje para nuestra audiencia. Quiero que hablemos ahora, Isaac, de la canción principio y fin. Háblame todo con relación a ella. Ok, sí, bueno, la canción principio y fin. Es una canción que demoró mucho. Tuvimos que esperar bastante para que la tuviéramos. Pero esta canción nace en un tiempo espontáneo, en un tiempo muy genuino de adoración. ¿Qué te puedo decir? No fue un momento como que preparé el momento para escribirla, ¿no? Recuerdo que el coro de la canción que dice Eres Jesús, principio y fin, que no es muy largo en realidad, pero es una melodía muy íntima, ¿no? Muy dulce. Recuerdo que estábamos en la iglesia en un tiempo de... Era un martes de oración. Nosotros con mi esposa le dijimos que ese día iba a ser una noche de oración y adoración. Entonces, yo estaba tocando el piano y un chico estaba en la batería, uno de los chicos estaba en la batería. No había nada más, no había ni guitarra, no había ni bajista, ni nada de eso. Solamente estaba yo cantando y el baterista allá. Y entonces, estábamos cantando una canción, ¿no? No recuerdo qué canción era, pero en ese tiempo de intercesión que estábamos teniendo, había como un silencio. Entonces, yo empecé a escuchar esa melodía que aparece ahí en el coro y juntamente con esas palabras, ¿no? Eres Jesús, principio y fin. Entonces, yo simplemente lo escuché, escuché las palabras, escuché juntamente con la melodía. Y encajaba muy bien con los acordes que yo estaba poniendo en el piano. Y entonces, así fue como nació la canción, ¿no? Con ese cortito. Luego yo grabé ese audio, terminó ese tiempo de oración, de intercesión. Agarré mi celular, grabé ese cortito ahí en una nota de voz. Y ahí quedó, creo que quedó como, no sé, unos diez meses, quizás, o casi un año. Y después, la otra parte del verso y el precoro, y bueno, ya toda la canción, la escribí. Recuerdo que una vez estaba yendo a comprar algo, y vino una melodía a mi mente y recordé la canción, ese coro de principio y fin. Y entonces, las palabras empecé a encajarla. Llegué a un lugar y empecé a notarla y la grabé de nuevo. Y así fue por parte, ¿no? De repente, fue como un poco desorganizado. Claro que sí, un proceso que se tuvo que ir cumpliendo poco a poco para que hoy tengamos esa melodía tan hermosa que nos ayuda a seguir en intimidad con Dios, Isaac. De verdad que sí. Y qué bueno que el Señor la puso en tus manos y la puso en ti para que tú pudieras cantarla y darla a conocer a todas las naciones. Queridos amigos, estamos conversando en este programa especial de Compartiendo la Visión con Isaac Pihuabe. Es un pastor, músico y compositor nacido en Ecuador. Tú que recién te conectas con nosotros. Quiero hablarte que estamos en todas las redes sociales y que necesitamos que te unas a nuestra comunidad. Claro que sí. Estamos en Facebook como OVMRadio. También estamos en Instagram como OVMRadioLaPrimera. Estamos en YouTube como OVMRadio y también en nuestro sitio web que es www.ovmradio.com. Seguimos contigo, Isaac. Isaac, háblame un poquito de proyectos que se aproximan o quizás colaboraciones. Vamos a ver. Quiero primicias, Isaac. Claro que sí. Bueno, lo que se aproxima de aquí es un nuevo lanzamiento. Colaboraciones todavía no tenemos, pero sí, después de este, estoy seguro que sí. Pero lo que viene es otra canción que está prevista para el mes de enero. Isaac, me gustaría también que compartieras con nuestra audiencia tus redes sociales y plataformas digitales donde podemos disfrutar de esta música que el Señor ha puesto en tu corazón. Bueno, en Instagram estoy como Isaac Piwabe, así tal cual. En Facebook también Isaac Piwabe Oficial. Bueno, en YouTube también como Isaac Piwabe. Y bueno, en todas las plataformas digitales de audio pueden escuchar estos dos lanzamientos que tenemos y los que vendrán también. Claro que sí, hay que apoyar a Isaac con su música porque está haciendo un excelente trabajo, Isaac, definitivamente. Así que a la comunidad que se unan a tus redes sociales y que descarguen tu música porque va a ser de bendición para cada uno de ellos y también para cada una de esas personas con las cuales ellos van a compartir esa música porque lo van a hacer con Dios delante. Isaac, me gustaría que aprovecharas este momento para que le enviaras un mensaje a nuestra comunidad, sobre todo a los jóvenes. Ok, sí, bueno, yo quiero hablarle a esas personas que están viendo este video, esta entrevista y animarles a que estemos siempre obedeciendo la voz de Dios. Y la única manera de escuchar y obedecer la voz de Dios es que entendamos que Cristo necesita estar en nosotros y que no hay otra manera de que podamos comunicarnos con nuestro Creador, que podamos entender que Cristo es el principio y el fin, no hay otro camino, que no hay otra forma. En estos tiempos que estamos atravesando, momentos que están obviamente muy difíciles, pero sabemos que para la Iglesia son tiempos gloriosos. La venida de Cristo está cerca y sabemos que como Iglesia, como hijos de Dios, estamos listos y preparados para recibir a nuestro Amado. Así que no podemos desmayar, no podemos dejar de arder de amor por Él, porque Cristo es el todo. Cristo se ha convertido en el todo para nosotros y no hay otra verdad más grande que esa. Cristo es nuestra fuente, Él es el pan de vida, Él es el agua que tú y yo necesitamos beber día y noche, cada día. Así que nada, animarles a que confiemos en el Señor, de que no hay otro tesoro más grande que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Isaac, gracias de corazón por estar con nosotros en este programa especial. Bendecimos tu vida y tu ministerio. Sabemos que vamos a seguir conectados contigo y con tu música y te esperamos muy pronto por acá en otra entrevista más, Isaac. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a todo el equipo. Muchísimas gracias por este hermoso momento. Gracias a ti, Isaac. Y también gracias a la audiencia que pudo disfrutar con nosotros esta entrevista especial con Isaac. Yo sé que ustedes aprendieron muchísimo, pero sobre todo se aferraron más a Dios. Cada mensaje que Isaac ha brindado a través de esta entrevista, yo deseo, yo espero que ustedes lo abracen en su corazón y lo hagan suyo, porque es un mensaje que viene de parte de Dios. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa especial por acá, por OVM Radio y OVM TV. Bendiciones. Este fue tu programa. Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.